En videos anteriores hemos visto algunas apariciones de elementos para la gran teoría de Pixar, pero aquí hay una curiosidad más, y es ¿en dónde está la pelota de Luxo? Por si no lo sabes, la pelota de Luxo es aquella que tiene una estrella, y es amarilla con una franja azul en medio. Ahora, básicamente en la película de un gran dinosaurio, ni siquiera había juguetes, así que nos preguntamos, ¿en realidad hay algo que nos muestra la pelota de Luxo? La verdad, es que aquí en la película, no está la pelota, te lo aclaro de nuevo, tampoco es el sol, muchos piensan que lo es, y lo dicen porque si ven la película en alta calidad, según ellos dicen, el sol tiene una forma de estrella en su interior, pero en fin, no es eso. Ahora te pondré una pequeña escena en la cual te muestra la referencia, y la única que existe en la película, recordándonos la pelota de Luxo. ¿No lo viste? Pues es el reflejo que se muestra en estas frutas rojas, que el nombre en realidad no me lo sé, aquí se muestran algunas de ellas unas estrellas, bueno, una en cada fruta, ahora te diré por qué es una referencia. Esto no puede suceder en la vida real, o bien en la película, esto fue hecho intencionalmente para recordar a esa pelota de Pixar. Ok, si no lo crees, dame una explicación lógica del por qué el reflejo es una estrella, que curiosamente es igual a la pelota de Luxo. En conclusión, esta es la referencia a esta enigmática pelota.